Muy buenas tardes a todos nuestros radio oyentes de la Radio Universidad, el programa Tu Voz Cuenta. Nos da mucho gusto hoy sobre todo tener de visita en Chihuahua a la doctora María Marván Laborde. La doctora viene en vísperas de las elecciones de un proceso electoral local que vamos a empezar el 1 de diciembre del 2017 y viene con una conferencia muy interesante con el tema la equidad y el modelo de comunicación política. Hay que tomar en cuenta que muchos de nuestros oyentes, doctora, son universitarios, es un público joven, al menos esperamos nosotros que sean cada vez más universitarios y universitarias que nos escuchen. Y estamos hablando de un tema que en la temporada electoral cada vez se hace presente, cada vez se hace más polémico también. Entonces, para entrar a la entrevista, primero, bienvenida. Muchísimas gracias, gracias a ustedes por la oportunidad. Buenas tardes a todos y a todos aquellos que nos escuchan. Y con mucho gusto entramos en el tema. Pues vamos a entrar prácticamente con lo medular. ¿Cuál es el modelo de comunicación política que ahora tenemos en México? ¿Cuál ha sido su efecto en los últimos procesos electorales, donde ya se ha podido observar, digamos, su parte operativa a partir de la reforma política 2007-2008, si no me equivoco, que es la que establece el diseño de esta política de comunicación electoral? Justamente en 2007-2008 se estableció un modelo de comunicación política, diría yo, único en México, a semejanza del europeo, porque en Europa los partidos políticos no compran tiempo en radio y televisión, pero normalmente el radio y la televisión son estaciones públicas. No hay estaciones privadas. La televisión dominante en Europa es un modelo de televisión pública, como es, por ejemplo, TV España, española, como es, por ejemplo, la BBC en Gran Bretaña. Y normalmente ahí se les dan ciertos espacios a los partidos políticos. En México tenemos un híbrido porque se les da espacio tanto en medios públicos como en medios privados. Por ejemplo, Radio Universidad, acá en Chihuahua, o, por ejemplo, Televisa o estaciones de radio públicas en donde se vende el tiempo aire. A partir del conflicto electoral, postelectoral de 2006, en donde se descubrió que las televisoras habían vendido el tiempo aire a los partidos políticos de manera diferenciada, a pesar de que lo tenían prohibido, se decidió que los tiempos del Estado, en México desde que apareció la televisión se apartaron ciertos tiempos para el Estado, en teoría para hacer campañas informativas, hoy se usan tanto para hacer campañas informativas como para hacer propaganda, se decidió que esos tiempos era un tiempo que podía usar el Estado a cambio de darles la concesión, una suerte de impuesto, vamos a llamarle de esta manera. En 2008, 2007-2008, se determinó que los partidos políticos y cualquier otra persona física o moral tenía prohibido comprar tiempo aire en radio y televisión y que la totalidad de los tiempos del Estado estarían destinados a los partidos políticos. A mí me gusta ese modelo. Lo que no me gusta mucho es que todo se haya dividido en spots de 30 segundos que pasan desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche y que realmente acaban volviéndonos locos. Podríamos mejorar mucho el modelo de comunicación política y en lugar de tener un modelo de propaganda política, que yo sostengo que lo que tenemos hasta ahora es un modelo de propaganda política, podríamos tener realmente un mucho mejor modelo de comunicación política. A mí me gustaría ver tiempos más largos, algunos para que los partidos de manera unilateral nos presentaran sus propuestas, pero pudiéndonos las explicar y haciendo un análisis más profundo de ciertas situaciones que ellos quieran poner a nuestra consideración y otros, por qué no, de manera de debates, donde los debates deberían de ser más sueltos, más sencillos, no necesariamente el rigor con el que hoy los conocemos, en donde a cada candidato un minuto y dos para contestar, o dos minutos, uno para contestar, etc. Entonces usted apuesta más por un modelo de comunicación, digamos, de mayor apertura para los contendientes en las campañas electorales. Hasta ahora la spotización, como dice usted, bueno, es el tema justamente más polémico, ya muchos expertos en materia electoral lo han señalado, lo han criticado como limitativo justamente para un debate de calidad, incluso limitativo para que la ciudadanía se dé cuenta de qué les ofrecen los diferentes candidatos y candidatas, porque parece un spot comercial de compra-venta, de imagen más que de propuesta. Finalmente nos están vendiendo a los candidatos y las candidatas como productos comerciales, como si fueran papitas abritas o un refresco, y creo que sí es muy lamentable. No solo eso, sino que además hemos puesto una serie de reglas en todo el proceso de comunicación que a mí me parece que deberíamos de ir pensando en quitarlas. Entre otras cosas, porque la campaña que viene en el 2017-2018, las campañas que vienen, recordemos que vamos a tener elecciones federales y que 30 entidades de la República van a tener elecciones de manera simultánea, todos vamos a ir a las urnas el primer domingo de julio, además pone muchas restricciones que creo yo son inútiles y generan muchos problemas y estorban mucho en el proceso electoral. A pesar de que la reforma de 2014 eliminó la prohibición de la difamación, la verdad es que México es la única autoridad electoral del mundo que yo conozca que tiene como sus atribuciones, y esto se repite tanto a nivel federal como en todos los institutos locales, que tiene entre sus atribuciones revisar los anuncios de los partidos políticos y como no hay censura previa, porque ya nada más eso nos faltaba, que está claramente prohibida en el artículo séptimo constitucional, como no hay censura previa, aparecen los spots y en ese momento los partidos se quejan porque claro, lo que dice el partido A, pues no le gusta el partido B, porque fue hecho para que no le gustara el partido B, y lo que dice el partido B no le gusta el C, y volvemos a empezar con el A, y nos pasamos todo el proceso electoral, la autoridad electoral, tanto la autoridad administrativa como la autoridad jurisdiccional, revisando qué es lo que pueden y qué es lo que no pueden decir los partidos en los spots. Si ya el esquema de spots me parece grave, el esquema de judicialización de los spots me parece francamente dañino a la democracia. Yo creo que quienes vamos a votar somos personas adultas, si un partido habla mal del otro, el otro tiene por definición la posibilidad de defenderse, porque ahora todos los partidos tienen acceso a radio y televisión garantizado, y yo creo que los ciudadanos debemos de tener la posibilidad de decidir qué nos gusta y qué no nos gusta. Si un partido está en el gobierno e hizo las cosas mal, pues que lo critiquen los partidos que están en la oposición. Si los partidos están en la oposición y no saben cómo hacer las cosas, pues que lo diga el partido en el gobierno, y yo creo que deberíamos de ir hacia un esquema mucho más liberal, pero eso será para después del 2018, porque hay que recordarle a nuestra audiencia que ya ahorita no es momento de cambiar ninguna regla electoral. Es decir, las reglas que tenemos son con las que vamos a ir, tanto en la federación como en los estados, porque por seguridad jurídica, y esa parte me parece muy bien, no les podemos cambiar a los partidos políticos las reglas a la mitad del camino. Claro, sí, justamente en este proceso electoral que se aproxima, vamos a trabajar con este modelo de comunicación política que ya existe, y también queda claro que una de las bondades, y seguramente que usted nos va a mencionar otras, es esta equidad en la cuestión de acceso a los medios de comunicación, y fue justamente una de las razones por las que se hizo la reforma, por el uso totalmente desmedido en los tiempos de radio y televisión, sobre todo por algunos partidos, y un acceso limitado si es que no sea nulo por parte de otros partidos que a lo mejor no tenían suficiente recurso, o no eran de la simpatía de, digamos, de los propietarios de los medios. En este modelo, doctora, ¿cómo podríamos explicarle a nuestros radioescuchas la bondad de la equidad en la distribución de tiempo y otros beneficios, otras ventajas que lleva el modelo existente y con el cual vamos a trabajar en estas elecciones? Yo creo que hay dos grandes ventajas, o dos grandes pilares de la equidad en la contienda electoral, y no quiero decir que siempre se cumplan, primero vamos a ver las ventajas y después vamos a ver los problemas. Hay dos grandes ventajas que propician la equidad en nuestro sistema electoral. Uno de ellos es el financiamiento público, es decir, todos los partidos tienen acceso a dinero público, dinero de nuestros impuestos, y yo quisiera invitar a todos nuestros estudiantes que nos escuchan y todos aquellos que nos escuchan, que pensemos que es una buena inversión. Podemos discutir si ya se nos pasó la mano y les dimos mucho, pero yo creo que la sociedad mexicana hace bien en invertir en la democracia, ya se viene en darle dinero a todos los partidos políticos. No es muy común escuchar esto, normalmente pensamos que es horrible el financiamiento a los partidos políticos. Es tema también muy criticado y también desconocido. Yo creo que en México hoy tenemos la posibilidad de la pluralidad y la posibilidad de la alternancia. Chihuahua es un estado que ya ha experimentado las bondades y los defectos de la alternancia. Era priista como todos los estados del país, después tuvo gobiernos panistas, regresó el PRI y ahora regresó el PAN y mañana probablemente regrese o venga algún otro partido, no regrese porque no ha estado. Y yo creo que eso tiene que ver con la equidad en la distribución de dinero y en la distribución de tiempo, aire y televisión. Una de las cosas que aprendimos en la elección del 2006 es que más del 60% del financiamiento público se estaba yendo a las televisoras. Por eso a las televisoras les encantaba la democracia, pues encontraron que era un negocio en 2006 de poquito más de 2 mil millones de pesos, nada más para que tengamos proporción de lo que significa. Yo considero, insisto, que eso es una gran ventaja. Lo que yo veo como una gran desventaja, que también se la queremos atribuir a la equidad, es pensar que las campañas denigratorias, la denigración o la calumnia, en realidad desequilibran o inciden en la equidad en la contienda. Creo que esa parte es una premisa falsa. Creo que realmente todos los partidos tienen oportunidad de hacer buenas campañas, de hacer campañas positivas y propositivas, de hacer campañas de crítica, de ser críticos frente al adversario. Y yo creo que para eso son las campañas. Y como decía yo, como ya todos tienen garantizado tiempo en radio y televisión, pues todos tienen la posibilidad de defenderse y de exigirle a quien acusa que pruebe sus dichos. No es cierto que todas las campañas negativas en el mundo son exitosas. Tenemos en todo el análisis de campañas electorales, tenemos campañas positivas que son muy exitosas, que pegan mucho, campañas que tienen que ver con música, que son muy buenas. Tenemos campañas agresivas que son un completo fracaso. A veces si se les pasa la mano a un partido o a otro en la agresión, lo que genera es un rechazo del público. Hay otras que con un momento de violencia, digamos, sí logran sacudir y entonces conecta el votante. Pero finalmente todas estas son campañas de propaganda que lo que están haciendo es apelar a los sentimientos, muchas veces al sentimiento del miedo, al sentimiento del rechazo. Y lo que creo yo que deberíamos de tener es más y mejores espacios de debate donde haya mucha más naturalidad para debatir. Pero tenemos un país poco acostumbrado a debatir. En las primarias los niños no le pueden debatir a los maestros. En las casas todavía no pensamos que un niño puede plantearle puntos polémicos a los papás. Muchas veces lo vemos como falta de respeto. Yo creo que el entrenamiento democrático en el debate nos falta mucho y debería de ser responsabilidad del modelo de comunicación política. Pues fíjese que usted ahora mencionó un tema que, híjole, cuántas personas hay tantas opiniones que son las campañas agresivas o como quien las quiere llamar agresivas, campañas negras, campañas sucias, campañas de mucha crítica. Y finalmente usted mencionó algo de que, bueno, que cada quien diga lo que quiera decir. Que si quiere atacar al contrincante que lo ataque y si el otro le quiera sonreír en respuesta que sonría y dejarle a la ciudadanía que decida quién le agrada más o con quién va. Hay algunos aspectos, doctora, usted que tanto tiempo ha estado analizando los procesos electorales, las campañas, los discursos, con los que podríamos definir o de alguna manera ubicar cuáles son estas campañas sucias. Porque de repente pensamos que la simple crítica, el simple señalamiento ya es una campaña sucia, ya es una campaña negativa. Y si realmente todavía hay cabida para decir que, hablar de las campañas negativas. Yo creo que tiene razón y tendríamos que aprender a distinguir y estar entrenados para distinguir. Una cosa es criticar al adversario y otra cosa es calumniar, por ejemplo, inventarle delitos que no ha cometido. O sea, yo no puedo salir a decir que un candidato a una candidata me voy a ir al extremo como de manera de ejemplo. es un asesino. Me parece que para poderme atrever a decir eso tendría yo que tener, ahora sí que como se dice coloquialmente, todos los pelos de la burra en la mano. Sí creo que debe haber límites. No creo yo que podamos utilizar el tiempo del Estado en algún candidato que se nos volviera verdaderamente loquito y estuviera invitando al odio o estuviera invitando a acabar con la patria o a generar una guerra civil. Me queda claro que esos sí son límites, pero son puntos extremos. Cuando criticamos a un partido político por cómo ha actuado en el poder, hoy día México tiene una situación en donde realmente ya tenemos muchos partidos que han tenido la oportunidad de estar en el poder y muchos partidos que han tenido la oportunidad de estar en la oposición. Es más, todos los partidos registrados están en el poder aunque no sean titulares del Ejecutivo porque como representantes en la Cámara de Diputados, ya bien sea la Cámara Local o el Congreso de la Unión, tienen responsabilidades y pueden hacer un buen o un mal papel. Yo creo que a ellos les toca hacernos ver lo que han hecho bien y a la oposición le toca hacernos ver lo que han hecho mal. Si un partido político tiene el récord de inasistencias en el Congreso, pues yo creo que hay que decirlo. Yo creo que eso no es una campaña negra. Decir que el diputado o la diputada cometió delitos que no cometió, ese es otro problema. Eso sí creo que no se vale. Datos falsos. Datos falsos. O datos incriminatorios sin prueba alguna o incluso referentes a alguna cualidad personal o aspecto personal de los candidatos. Yo en lo personal creo que la vida íntima de los candidatos y las candidatas no debería de ser materia de discusión. Hay quien dice que no. Yo, en fin, habría que ver hasta dónde, ¿no? Un divorcio muy desagradable. Pues yo no tengo, no creo que tenga que ver con su capacidad de gobernar. Hay quien dice, bueno, si fue un marido deshonesto, un marido golpeador o una mujer deshonesta, pues entonces si no fue honesta en su casa, no sabemos si va a ser honesto en el poder. O sea, me cuesta un poco de trabajo, yo preferiría que la vida íntima de las personas no saliera a la palestra pública. Digamos, en Francia eso no importaría para nada. En Francia eso no, en Estados Unidos tampoco. Sí. En Estados Unidos, no, al revés. En Francia no importaría para nada. En Estados Unidos un candidato puede perder por haber sido infiel a su mujer. ¿Es mejor o peor candidato o mejor o peor presidente alguien que fue infiel? Pues de verdad no lo sé. De verdad no lo sé. Y creo que no es tan lineal el paralelismo de si alguien fue desleal en el matrimonio, seguramente va a ser desleal en el poder. Vaya, tampoco me gustaría que mi marido me pintara los cuernos, para decirlo abiertamente, pues. Pero creo que son dos cosas distintas, ¿no? Así es. Por eso tampoco soy diputada, ni diputado, ni seré nunca en ningún partido político. Muy buena precisión, doctora. Usted prefiere mantenerse en un campo más libre. Así es. Pues bien, de lo que dijo usted, que no nos asustemos ante la crítica. Es un ejercicio sano incluso. Y lo que mencionó usted me llamó mucho la atención de que México tiene un muy poco entrenamiento, experiencia o lo que sea, en el debate. Desde chiquitos hasta los grandes. Unas recomendaciones, así si quiere, a manera de receta. ¿Qué tendríamos que hacer para empezar a elevar ese nivel? Claro, sabiendo de que no es una tarea de un día ni de un año, pero algo tendríamos que hacer, tanto desde los ámbitos particulares como profesionales y políticos, para ir construyendo ese nivel. Creo que tendríamos que empezar a en serio valorar la diferencia como parte de la riqueza de la sociedad. Y reconocer desde los primeros años de la escuela y desde que un niño empieza a hablar, yo creo que los seres humanos somos seres humanos porque nacemos con la capacidad de razonar. Y la capacidad de razonar se entrena de la misma manera que se entrena la capacidad de correr o la capacidad de comer. O sea, cuando nacemos podemos comer, pero no podemos comer más que leche materna. Después podemos comer papillas. Después, hasta que un día podemos comer mole. ¿Sí? Es un músculo que también se trabaja. El músculo que se trabaja, el músculo del debate, el músculo del respeto, el músculo de la tolerancia, el músculo de saber defender nuestros puntos de vista, pero oírlos de los demás, son músculos que se trabajan, que los tenemos muy adormecidos, porque somos un país de una religión hegemónicamente católica, porque somos un país de un partido hegemónico que duró durante 70 años sin realmente tener que enfrentarse a la diferencia y a la competencia. Y de alguna manera, yo creo que el siglo XIX todavía nos hace cargar ciertas cicatrices sobre el eto social y pensamos que cualquier diferencia acaba en guerra fratricida. Y yo creo que ya es momento de superar eso y darnos cuenta que justamente la manera de evitar el enfrentamiento, el enfrentamiento físico, el enfrentamiento violento, es a través del diálogo, el discurso, la posibilidad de entender las diferencias entrenando todos esos músculos que los hemos tenido adormecidos por muchos años. Pues vaya tarea que nos está dejando aquí en Chihuahua y en todo el país la doctora María Marván. Pues vamos a ejercitar este músculo. Estamos invitando a toda nuestra audiencia, a los universitarios, a los profesionistas, amas de casa, gente de negocio, todos los que nos están escuchando de que empecemos a entrenar este músculo de calidad de debate desde nuestros niños y niñas, desde chiquitos, e irlo fortaleciendo y cada vez sacar quizás mejores resultados o resultados que la ciudadanía esté más satisfecha en los procesos electorales democráticos. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo, por este espacio, por esta gran lección que nos está dejando. Gracias a ustedes y gracias al amable auditorio que nos escucha. Muy buenas tardes.